¡¿Qué tal? ¡El cumpleaños de Chuy! No, 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 ahí está. Trátenlo, no tumben el pastelito. Que también pide un deseo. Ah, no, espérate. Pide un deseo, amigo, y quiero que por favor lo hagas en voz alta. Pues deseo que este año sea lleno de amor, que a ustedes nunca les falte nada, les deseo la salud. Siempre hay que ir por el prójimo y que Dios me llene de bendiciones. Muchas gracias, amigo. Vamos ahora a proceder a lo ya mítico, a la costumbre. ¿Cuál es la costumbre? La mordidilla, hermoso. Una, dos, tres. Ahí está. ¡Nos vemos mañana! ¡Mis tardes son!